Con apenas 8 años de edad, la pequeña Rosana Mato Rojas fue diagnosticada con un linfoma de Hawking que precisó de cuidados médicos y su familia comenzó a recibir el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La entrega de un módulo de inducción para la cocción de alimentos es la ayuda más reciente que recibe este núcleo familiar. Agradecido por toda la ayuda que nos ha dado el gobierno cubano con la enfermedad de nuestra hija, todas las atenciones que han tenido. Nosotros pensamos que todo estaba perdido, pero no. Cada día más vemos los resultados que el gobierno cubano hace con nosotros. En el municipio de Campechuela, otras 113 familias diagnosticadas como vulnerables recibirán igual beneficio. Se va a hacer la entrega en el primer momento de 113 módulos de inducción de manera gratuita para estas familias. El módulo está compuesto por una unilla de inducción, un set de homenaje completo que comprende olla, sartén y un jarro, además de la cafetera, para la utilización de la alimentación de estas familias. A pesar de las duras condiciones económicas que hoy vive la nación, el gobierno revolucionario no desampara a los más necesitados. Manuel Palomino para Indirecto.